Hola, ¿qué tal? Admiradores de familia Colibrí fuera de serie. Hoy, sábado 9 de julio del 2022, el que nunca falta, la alegría de este árbol y de esta casa, chiquito, nos sigue sorprendiendo. Ni siquiera el ruido de una motocicleta que encendieron, que prácticamente está abajo de él, lo espanta. Sigue aquí sin miedo a nada, ni nadie de aquí. Y no es por gusto, pues nació aquí. Y después de más de un año, ya está muy acostumbrado, familiarizado a todos los que aquí vivimos, y en especial a mi esposo, y a mí nos tiene demasiada confianza, y nosotros demasiado encariñados con él. De veras es algo fuera de serie.